¡Hola a todos! Bueno, pues aquí estamos en el sexto capítulo de Minecraft y bueno, vamos a seguir pues construyendo e investigando Yo quiero seguir investigando la cuevecita esa Bájate, bájate con unas antorchas y deja las cosas importantes aquí Bueno, si me matan, pues... Y sobre todo pon la camita, para por si te matan, naces aquí Bueno, pongo aquí la camita en la cueva y ya está Da igual Mira cuánto carbón... ¿Qué hago? Lo cojo, ¿no? Sí, ves picando y eso Ah, ¿ves? Si es que no queda nada Ah, bueno, sí ¡Hala! Hay lava Ten cuidado, eh, no te quemes Le voy a dejar llevar un cubito con agua, ¿sabes? Madre mía No, más Ah, sí, ya te veo ¿Ves? Aquí salgo Hola Pues nada, empieza a picar por ahí A ver si suerte y pillamos redstone y... Y diamante Pues sí, mira, voy a coger todo el hierro Ya sé que me van a decir otra vez hierro Estás obsesionada, drogadicta A ver, voy a poner muchas antorchitas Que si no, luego no se ve Y voy a picar carbón Madre mía, pues tenemos mina, ¿eh? Mira, la que hemos visto antes La grande, esta Que no hace falta ni picar para abajo Como hicimos en las otras casas, ¿te acuerdas? Sí, mi vida Ahí hicimos una mina En la que entrabas desde la casa Pero aquí si las tenemos fuera Pues mira, así no tenemos ni que picar Leí un comentario que decía que... Voy a picar un poquito por aquí A ver si lo restan o algo Hola, mira, más hierro Que decía que me parece que en esa... En la cueva esa donde había En el capítulo, no sé si era el tercero Sí Sí Que decía que... Puede que había restones Si picabas un poquito A lo mejor ella entró Puede ser Y... Y encontró restones por ahí Madre mía, cuánto... Cuanto hierro Vale Espérate Cojo todo lo importante Carbon Picaré un poquito hacia abajo Para ver si encuentro Algo más valioso Vale Vale, mi amor Pero el carbón lo cojo Porque luego como nos quedemos Sí, sí, que luego hace falta Sí Mejor es tener mucho Y que nos sobre Y que nos falte Lo bueno es que lo encuentras En cualquier lado El carbón Sí, pero luego solo falta que lo necesitemos Y digamos Ay, tenía que haber cogido El carbón Ya, pero bueno Eso siempre pasará Con el resto también Cuando lo encuentras Luego lo encuentras Por todos los lados Y ya no paras Y bueno, cuando ya Pues haces encantamientos Pues que te salen un montón de golpe Por tener el pico encantado Yo ya tengo Yo ya tengo el nivel 22 Joder, yo como morí tanto El capítulo pasado ¿Por qué eras el suicida? Sí Mira, ahí hay más Madre mía, cuánto carbón ¿Tú qué estás haciendo? Yo intentando Hacer el plano de la casa Mi vida ¿Un mapita? No ¿Y esto? Un zombie con armadura de oro Pues cógesela A lo mejor te la da No 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 da ni carne Podría Mira que saboricioso Voy a picar un poquito así Hacia abajo Antorchita Y antorchita Dentro de nada Me voy a quedar sin pico otra vez Dentro nada se hace de noche ¿Eh? ¿Ah, sí? Pues yo tengo la camita a tomar por saco Ah, qué bien Porque la he dejado Pero bueno, esto está bastante iluminado No creo que se metan aquí Ya, pero a mí me van a machacar Ah, vale Pues voy a por la camita A ver Uy Hola A ver Hola, ahí estás Ya me he metido en la cama Vale, mi amor Yo también Yopi Vale, me voy a coger la cama conmigo y ya está Eh ¿Qué me caigo? Mi, mi, ni, mina ¿Mi, mi, 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 mi? Mi, mi, mi Mi, 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 na Jope, podría encontrar algo guay Yo quiero diamante Bueno, tenemos dos diamantes, ¿no? Sí Lo que podríamos hacer Pero necesitamos mil Y obsidiana para hacer la mesa de encantamiento Necesitamos mil cosas, mi vida Ya Yo te escucho Acabando Estás cerca, ¿no? Sí, mi vida Ya me he quedado sin pico Pues nada, voy a hacerme una mesa de craft Una, dos Una, dos y tres Una, dos y tres Una torchita Una torchita ¿Estás comiendo? Sí Ya lo oigo Mira, he encontrado hierro ¿Estás? Ahora, voy a tomar la studiología A ver, más antrochitas. Madre mía, qué malo estoy haciendo la mina. Ni escalera, ni nada. Ahí cavando como loca. Más carbón. ¿Tú te crees? Ahora el que se ha obsesionado con las hierbas eres tú, ¿eh? Que te escucho ahí quitar hierba todo el rato. Bueno, lo bueno del carbón es que me va dando experiencia. Si no me muero, claro. En cuanto tengamos suficiente diamante, encantas tú algo, ¿eh? Claro, yo tengo 23. ¿Ves? Estos capítulos son un poquito aburridos cuando toca picar y todo eso. Pero es que hay que hacerlo. En supervivencia es así. En creativo o no, en creativo tienes todos los materiales, con todas las cosas. A ver, más antrochitas. A ver, más antrochitas. ¿Tú te crees que no encuentro nada? Yo sigo buscando mi vida. Y para que no se aborran los suscriptores, cuéntales una historia. ¿Una historia de qué? Ah, ¿una historia? No sé, cuenta tú. Es que a mí no se me ocurren esas cosas. ¿La había una vez? Cuenta un chiste. Van dos y el del medio se cae. ¡Qué malo! Es bueno. Es más malo. Es bueno, lo que pasa es que tú me odias. Porque soy negro. Sí, vamos. Madre mía, qué desastre. No estoy encontrando nada. Paciencia, joven. Ya. Así que, en estos casos, mira, ya casi se me rompe el pico otra vez. Si encuentras un diamante, ya te vas a hacer el pico de diamante. Es verdad. Que ya harían tres ya. Y si tuviésemos un pico con fortuna, pues nos saldrían dos o tres diamantes de golpe. Ya. Pero bueno, hasta que no tengamos... Eso sí que estaría genial, eh, mi vida. Ya. Ojalá. Ya. A ver, la mesita. Otro pico. Me voy a hacer dos. Porque... Sí, hace dos. Me va. Uno para acá. Y otro. Ahora. Vámonos otra vez para abajo. Yo quiero diamante. Y tenemos que conseguir obsidiana para el Nether. Estoy pensando que... A lo mejor tenía que haber ido a la cueva grande. A la mina esa grande. Ahí seguro que habrían. Porque como es más... Profunda. ¿Sabes? No tendría que picar tanto. Pero claro, hay un montón de bichos. Y si no vienes tú conmigo y si me matan, ¿qué? Oh, no. Pero a ti te dará igual si me matan. No, mi vida. Si tú me odias. Yo te amo. Van a decir nuestros... Ups. Nuestros subscripts que estamos locos. O que estamos borrachos. Una de dos. También. Lo segundo no. ¿Verdad? No, mi vida. Venga. Había dicho que ibas a contar una historia. ¿Yo? Sí. ¿Qué dice usted? Sí, porque yo te he dicho que yo no soy buena en estas cosas. De historias. Mira que bien. Estoy haciendo una escalerita. ¿Encontraré alguna vez algo? Oye, si me aburro mucho me voy y voy hacia otro lado porque para estar aquí no he encontrado nada que es solo piedra. Alá, ya me he aburrido. ¿Cuándo es que aguantas tú? Pues sí. Me voy a ver si en otra dirección encuentro algo. Ven, mesita. Ven conmigo. A ver, voy hacia la lava que hay normalmente hay diamantes y cosas, ¿no? Creo que sí. De todas formas, un suscriptor no lo dijo una vez. ¿El qué? A la altura en la que estaban los diamantes o algo así. Me vamos a hacer de noche. Espérate. Ahora no me quedan ni antorchas. Espera. Como tengo tanto carbón. Vale, pues voy para allá. Ya me vienen los bichos. Vale, ¿pongo la camita? Sí, mi vida. Yo te escucho. Un zombie. Ya. Vale. Más carbón. Menos mal que no estaba debajo, que si no me mata. ¿Qué haces? ¿Cristal? Sí, mi vida. Me gusta. Me gusta la musiquita que tiene Minecraft. Está chula, ¿eh? Sí. Luego se te queda en la cabeza y estás ahí todo el día cantándola. Te hipnotiza. Eh, mi amor, ¿estás por ahí abajo? Sí. Te voy a buscar porque necesito que me des piedra y tendrás un millón, ¿no? Un millón y medio. Mira, ya no puedo coger más de tanto que tengo. Pues me la llevo yo toda. ¿Dónde estás? ¿No ves mi nombre? Espera. Te verás tú que me mataré en este capítulo también. Vale. A ver si te encuentro. Ah, pero me has puesto un tocho por aquí. Mira, no entres. Estoy saliendo yo por el otro lado. Hostia, que me han envenenado, que hay una bruja de esas. ¿Dónde? Aquí abajo. Mira, voy a morir, voy a morir, voy a morir. ¿Qué dices? Me ha envenenado el bicharraco. ¿Pero dónde te ha sido, hijo mío? Pues por la... Mira, me cago en tu... Me cago en... Me cago en... Ojalá se te enamoran. Eh, ¿por qué no apareció en la camita? Ah, que la he roto, me cago en San. Pues se le transporta a ti. No puedo, no has activado esa movida. Ah, que lo tengo que activar siempre? Sí. Ah, que eso se hace antes. Pues... ¿Qué hacemos? Pues... Pero yo no sé dónde has muerto, eh, porque es... Claro, es que sí, voy a perder todas las cositas y salgo del juego ahora. Es que dónde has muerto. Vamos a ver. Mi amor. ¿Qué? Tú sabes la entrada del capítulo anterior, esa tan grande, tan grande, tan grande, tan grande. Sí. Pues ahí. A ver, esta. No, o sea, es pequeña, 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 que pequeña. Yo digo la grande, 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 grande. ¿Qué? Ay, coño, que no tengo comida y digo, ¿quién me está matando? No. A ver, la grande. ¿Esta? No, tampoco. La grande, 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 grande. Esa es pequeña, pequeña, pequeña. Ah, la otra. La única que es grande, 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 grande. Uy, mira, por aquí. Esa es pequeña, 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 pequeña. ¿Esta? Esa es pequeña, 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 pequeña. Me está entrando el demonio. Ah, la. ¿Esa? Me cago en Fabián. Vamos a ver. Vamos a ver, gordita. Vete a la casa que estoy construyendo. Bye. Vete para la derecha. Esta. Esa es grande, 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 grande. ¿Y para qué te vas aquí? Joder, yo miré que estabas picando ahí, hija de Dios. Pero si te he dicho que me iba a ir a la otra. A la otra, tócate los huevos. Tenemos esta cerquita y tú te vas a la otra. Mira, ahora sí que veo tus cosas. Venga, coge las cosas, al favor. Te creo que hay una bruja de esa gente envenena. ¿Y qué hago? ¿Has puesto cama? No, voy. Van a desaparecer todas mis cositas. ¿Por qué? Si las estoy cogiendo. Ay, es que sabes qué. Espérate. Que es que estoy tan llena. Mira que te he dicho. ¿Por qué no has puesto a torchas? Claro, por eso me ha extrañado. Digo, ¿por qué? Si yo tengo a mis torchas puestas. Y te he dicho, estoy en la pequeña. A lo mejor tenía que haber ido a la grande. Te lo he dicho. Pues que tienes que ir a la grande que donde más posibilidades tenemos de pillar cosas buenas. Por eso, pero si tú ya lo habías escuchado, ¿por qué te vas a la grande? Y si sabes que estoy en la pequeña. O fulja mía. Otra me he quedado sin espacio. Ahora me matará el fondo y este guarro. Espérate, me voy para arriba para guardar las cositas. Da igual, da igual. Que se pierda eso, no pasa nada. Tú coge el hierro que yo tenía y hasta lo demás no importa. Pero si hierro ya tengo yo. No, 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 no. Voy a guardar las cositas. ¡Ay, qué mona la cosita! Ah, está aquí. Vale, pues a ver, guardamos. Esto, 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 todo esto. La camita para mí. Dentro de nada ya tenemos que hacer otro cofre. Nos vamos a quedar otra vez sin nada. Venga, muérete. Oh, no, ya han desaparecido tus cositas. Normal, se ha tardado dos siglos. Tía la roca. Espérate que me va a matar este. Nada, muérete. Ay, corre, corre. Mi experiencia se ha quedado ahí. Ven, tonta. Pero vente. Ven más rápido que qué. Oh, oh, a ver. Piedra. Sube, sube, sube. Ahí. Ala. Vale, pues hacemos otra vez el corte. Pa' que entres. Bueno. Vale. Vale, pues ya estamos de vuelta. Y mi chico, ¿dónde está? ¿Dónde has puesto mis cosas? En el baúl. Por lo menos tienes la armadura toda aquí. No sé qué te falta. No, ya no me acuerdo, mi vida. Porque tenía muchísimas cosas. Es que eso te pasa por no dejar las cosas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ala. Venga, pon la cama. Que ya es de noche. ¿Qué haces? Ay, madre mía. Toma, ¿quieres piedra? Claro. Toma. ¿Ya? Sí. Dejamos esto aquí. Esto también, esto también. La zanahoria. Esta cama. Que no sé por qué hay tantas camas. Esta también. Y esta también. ¿Por qué? Ah, y las tijeritas. Vale. Pues... Me voy a la grande. En vez de a la pequeña. Ten cuidado que hay bichos malos, feos. Ya. Me voy a la aventura. Espera, me voy a hacer una... Ay, que ahora me he dejado todo. Qué lista que soy. No me he cogido nada de hierro para hacer las herramientas. Espera. Cojo la mitad. Así. Y palitos. Muy bien. Mesa de crafteo. Aquí. Y me voy a hacer... Un hacha. De hierro. Tengo pala. Tengo hacha. Tengo... La espada. Me voy a hacer otra porque no me fío. Queda... Muy poquito. Y luego ya... Como ya tengo mesita de crafteo y todo eso... Tengo comida. Ups. Madre mía, casi me caigo. He estado al borde de la muerte. Ya pasó. Hay. Espérate, voy a poner la cama Uy Que me van a matar Está ahí con la espada, ¿no? Que estás ardiendo, mujer Cállate, no me pongas nerviosa Madre mía, qué locura ¿Dónde estás? Yo te escucho Dichoso creeper Que me he dado cuenta cuando lo tenía detrás Y escucho Pssss Pum Madre mía, qué locura ¿Has visto? ¿Cómo es hacia abajo? Sí, por eso, ahí tiene que haber seguro Diamantes y redstone Pero a ver cómo bajas ahí Madre mía Bueno, de momento voy a picar esto de por aquí Esperemos que ya no hayan más bichos Porque he puesto un tochitas Menos mal que como tengo armadura No me he muerto al segundo Con el creeper Qué locura de cueva, ¿eh? Ya ves Te escucho un zombie ¿Dónde está? ¿Dichoso? ¿Dichoso zombie? ¿Dichoso? Sí ¿Mansión? ¿Dichoso zombie? ¿Mansión? Oye, no te rías de mí Yo no me río de ti Mi vida me río contigo Ah, vale Te amo 35 minutos Oh, oh Pues nada, nos despedimos ya, ¿no? Yo temo que sí Ok Ah, que está aquí Vamos a muertes ya, ¿no? Ok Vale, pues Despídete con alegría, gordita Que sí Ok Siempre me ríen Vale, pues adiós Sí, hombre Tu culo Espera que tengo que coger este hierro Es que es de vital importancia Ya Vale Pues nada Así nos quedamos Así acabamos el capítulo Yo tengo que seguir investigando esta cueva Que como veis es gigante Lo más grande que he visto yo Hasta ahora Y a ver qué Qué pasará Mi chico sigue ahí construyendo la casita Y nada chicos Espero que os haya gustado el capítulo Espero no haberos aburrido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós Chao Adiós 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 Adiós